¿Cómo está? ¿Están ahí en este momento en la puerta de la escuela? Sí, estoy en las 7 y media de la mañana, reclamando. Bien, de las 7 y media de la mañana. La escuela está en 22, 49... 48 y 49. 48 y 49. Bueno, contanos, ¿cuáles son los problemas que están teniendo en la escuela? ¿Qué tal? Soy Abril Acosta, acompañante de Jolieta Franchi, de la Escuela Media 13. Entonces, estamos acá exigiendo la solución inmediata a esa problemática, que es que no tenemos caldera, que no funciona. Que se fueron a hacer los reclamos al Consejo Escolar, a Garro y a Vidal. Es lo que pedimos nosotros. Nosotros venimos a las 7 y 30 de la mañana a la institución y vamos a caldera. Y hay chicos que vienen caminando y esperan estar en el lugar que necesitan, por lo menos, para poder estudiar. Y también nos enteramos que caminamos sobre las ratas, básicamente. No fumigan y en las vacaciones tampoco lo tengan pensado hacer. Entonces, todo esto es para que sean escuelas, para Garro y para Vidal. Y es una solución inmediata. Estamos desde 7 y 30 de la mañana, cortando en la calle, manifestando. Todos los alumnos, tanto jueves 18 de julio como hoy viernes 19. Bueno, ¿cuánto hace que están con este problema? Estamos casi... Esto se está... Se está entrecortando. A ver si podés ubicarte un poquito mejor con el teléfono. Sí. A ver, ahí va. Ahora un poquito. Sí, ahí va. Este problema viene durante muchísimos años. Durante muchísimos. Sí. A las escuelas públicas, a la educación pública en general del país. Sí. No hay presupuesto para nada, siempre igual. Nosotros exigimos esa solución. Que nos empiecen a dar un poco de bola a los que dicen que somos el futuro del país, ¿no? Esto somos para ellos. No somos el futuro del país. Porque si no seríamos así, no estaríamos. Y tampoco hacen nuestros reclamos. Escuchame, el tema es que tampoco, o sea, si funcionara la caldera, las estufas tampoco están en condiciones. No, ni siquiera hay estufas en el salón. Ah, no hay. Las estufas no hay ahora, no hay colegio. Claro. Por eso tenemos el tema de la caldera que da todo el colegio, porque estufas en los salones tampoco hay. Y de hecho, se le pidió al Consejo Escolar, los directivos mismos fueron, que estamos con ellos, haciendo un petitorio, una nota, pidiendo que arreglen los vidrios, los pechos, la caldera, etcétera, de problemas de edilicio en la institución. Bien. No somos escuchados, el Consejo Escolar sigue sin hacer nada, sin hacerse cargo. Entonces nosotros empezamos a pedir, a manifestarnos. Porque si no escuchan a nuestros directivos, ¿a quién le van a escuchar? Bien. También hay que aclarar que hay chicos con gripe A, por eso estamos viviendo en el colegio, lo que es muy importante es que hay tres casos en el colegio. Gripe A, tres casos de gripe A y han hecho desinfección, han hecho, han tomado la medida de seguridad. No, 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 nada, absolutamente nada respecto a eso. Me hablabas de los techos, ¿qué pasa con los techos? ¿Se llueve? Los techos estuvimos reclamando dos años atrás, por suerte este año, recién este año pudieron arreglarlos, pero sigue habiendo ventanas rotas, algún que otro salón sin puertas, no hay estufas en ningún salón y la cablera tampoco anda. Son todos problemas de edilicio, de los cuales se hicieron petitorio al Consejo Escolar y sigue sin haber solución. Bien, ¿en el colegio también hay viandas? ¿Les dan algún...? No, y aquí hay un kiosco interno, no hay bufet. No tienen bufet, no tienen vianda, no tienen nada. Sí, acá Guadalupe les quiere hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Yo quería saber si de la toma, perdón, de la toma no, del corte, participan también los docentes y los directivos, ¿cuál es la actitud del cuerpo docente? No, de hecho muchos docentes y los directivos a cargo quisieron sumarse, pero al estar a cargo de la institución no pudieron. ¿Por qué? Porque muchos, muchos. No se lo permite. Algunos alumnos entraron a clases, entonces los docentes, debido a eso, no podían salir con nosotros. Pero la idea estaba y los docentes, tanto los docentes como los directivos, nos apoyan. Bien, bien. Bueno, queremos informar lo que está pasando y darles este espacio para que puedan contarlo. Cualquier novedad, acérquenla acá a la producción. ¿Con quién estamos hablando ahora? Repetimos. Estamos hablando como Abril Acosta. Abril Acosta. Bueno, vos también sos estudiante de sexto. De quinto año. De quinto año, bien. ¿Y tienen este centro de estudiantes en la escuela? Sí, tenemos un centro de estudiantes que de hecho la persona a cargo del centro de estudiantes no estaba de acuerdo con esto. Pero yo que formo parte, claro, no es la manifestación. Pero yo que formo parte del centro, al ser mayoría, podemos organizarnos para poder hacerlo. Bien. Bueno, Abril. Sí, a ver, Adrián. Quería preguntarle qué piensan seguir haciendo la semana que viene. Entramos en época de receso invernal o si van a retomar el plan de lucha, digamos, a la vuelta al colegio. Bueno, de hecho, la idea, como son las rotaciones, como hicieron esa época, es hacer un petitorio personalmente, armarlo con las firmas que se juntaron, de las cuales participaron tanto los alumnos como algunos otros vecinos, madres y padres de alumnos, que se sumaron a firmar la petición. Lo que nosotros vamos a hacer es mandarla al consejo escolar, es pedir una reunión con un barro y si no hay una solución entre ese receso invernal, se deberá manifestar los primeros días luego de las vacaciones. Claro. La idea es también juntarnos con otros colegios, ya que todos estamos en las mismas condiciones. Claro. Sí, sí. Tienen 15 días. Yo digo, en estos 15 días deberían poder normalizar este problema y de varias otras escuelas también, ¿no? Es lo que tendrían que hacer. Justamente por eso estamos haciendo esto en los últimos días, para que puedan hacer algo en las vacaciones. Claro, claro. Abril, te agradecemos muchísimo la comunicación. A ustedes les agradezco. No, no. Y también a Julieta Franchi. Gracias. Así que, bueno, y a todos los chicos que están manifestándose ahí, ojalá se solucionen en estas vacaciones. Gracias. Hasta pronto. Suerte. Hasta pronto. Bueno, muy bien. Esta es la realidad, ¿eh? La realidad que tenemos hoy y que muchos no la...